En Contexto En Contexto En Contexto Cinco ya Cinco años Y Todavía nos cuesta Todavía nos cuesta Porque es una tradición Estadounidense El tema de los pavos El tema de La cena y el rito que hay acá también De la familia Estadounidense Que es muy propia Y a los A los que no somos Nacidos en este país Que no crecimos en este país Sino que hemos venido Huyendo del país Del que Tuvimos que salir por persecución En este caso Nosotros los venezolanos Los cubanos Y de otras nacionalidades Pues Nos toca adaptarnos Sin embargo No es No es como cuando Sentimos nosotros La navidad O no El 24 Que es nuestra fiesta Más importante La del nacimiento Del niño Jesús O la despedida de año Que también es muy alegre Para nosotros Los latinoamericanos Entonces Pero aquí estamos Y Por eso El que tiene la dicha De tener a su familia Y poder compartirlo Pues Hágalo Siempre agradeciendo a Dios Por la posibilidad De Intercambiar Con quienes Con quienes queremos Con nuestras familias Así que Doña Díquel ¿Usted qué dice? ¿Qué mensaje le manda a usted A los amigos Por el día de mañana? Que tengan un bendecido día En este Doña Díquel De Acción de gracias Rodeado de amor De cariño De fe Y de esperanza Para cada uno de nosotros Y siempre En la lucha Siempre En La lucha Le saludamos A Iber Ruiz Que se suma A la familia De cafeteros Y cafeteras En En la comunidad Un abrazo A Iber Bendiciones Me pregunta Doña Díquel Que si algún día La voy a entrevistar a ella El día que me diga Que quiere que la entrevisto Yo la entrevisto ¿De qué hablaríamos? Ah Esa parte me la guardo yo A nivel de noticias ¿De qué está hablando El país Y el mundo? Aquí está el resumen De José Cardoza La vocera De la dictadura Rosario Murillo Arremetió contra los nicaragüenses Y medios de comunicación Que han informado Sobre las restricciones Del régimen Para celebrar El triunfo De Cheney's Palacios Como Miss Nicaragua 2023 En su alocución De este mediodía Murillo Trachó a los críticos De vampiros Aseguró Que no permitirá Que se siga denunciando La persecución De la dictadura Contra los que celebran A palacios La canasta básica Incrementó 26.77 Córdobas Entre septiembre Y octubre De 2023 Alcanzando Los 19.331 Córdobas Según datos Del Instituto Nacional De Información De Desarrollo INIDE En septiembre La canasta básica Registró una disminución Con relación a agosto De 184 Córdobas Sin embargo Entre octubre De 2022 Y el mismo mes En 2023 Se registra Un incremento Interanual De 721 Córdobas La dictadura De Daniel Ortega Está obligando A todos Los trabajadores Del estado Y la militancia Del partido En el poder A llenar Una ficha Única de registro Que exige Consignar De forma detallada Información familiar Historial Partidario Y político Entre esto Afinidad política Experiencia electoral Desde 1990 Entre otros datos La ficha De cinco pliegos Solicita datos De contacto Ubicación laboral Actual Y experiencia laboral En orden cronológico Datos académicos Y de formación Y en el ámbito Internacional Algunos rehenes Retenidos por Hamas En la franja de Gaza Tras el ataque Del grupo militante El mes pasado Contra Israel Podrían ser liberados Este jueves Después de un acuerdo Anunciado por Qatar Que incluye Que las fuerzas Israelíes Detengan sus ataques Contra Gaza Durante cuatro días Qatar dijo Que jamás Liberaría A 50 mujeres Y niños Mientras que Israel También liberaría A varias mujeres Y niños palestinos Detenidos En prisiones Israelíes Para Café con Voz José Cardoza Gracias José Por tu resumen Ustedes saben que Mes a mes El nicaragüense De una u otra forma Ve como merma Su capacidad de adquisición Y El incremento De la canasta De bienes y servicios O la canasta básica Como le decimos En Nicaragua No para De subir No para De incrementarse El mismo Banco Central De la dictadura Y el mismo Instituto Nacional De Información De INIDE El Instituto Nacional De Información De Desarrollo INIDE Que le sirve A la dictadura Indica que Entre septiembre Y octubre Del 2023 La canasta básica Alcanzó Escuche bien Los 19.331 Córdobas De nuevo le repito El dato 19.331 Córdobas En septiembre Dice la información De la misma dictadura La canasta básica Registró Una disminución Con relación A agosto De 184 Córdobas Esto En relación Al año anterior Es decir Al mismo periodo Interanual Comparándolo Con el año pasado Septiembre Bajó 184 Córdobas Sin embargo Entre octubre Del 2022 Y octubre Del 2023 El incremento Interanual Se ubica En 721 Córdobas Con 76 Centavos Es decir Bajó 184 Y después Subió 721 Hay diferentes Rubros Y ustedes Lo saben En el tema De la canasta Bienes y servicios Que suman Más de 50 productos Pero ahí están La energía eléctrica Ahí están Varios productos Que no son Precisamente Comestibles O de consumo De Producto De comida Entonces Me quiero centrar Nada más Si le tocase Al nicaragüense Pensar En El rubro De alimentos Que es lo que Todos Procuramos tener Delante de nuestra Mesa Diario Solamente El rubro De alimentos Fuera la ropa Fuera los zapatos Fuera los costos De los servicios Básicos Todo eso Que está En otro Renglón Solamente El rubro De alimentos Ha alcanzado Hoy por hoy La cifra De 13 Mil Seiscientos Noventa y ocho Córdobas Esto a octubre De este año Es decir El mes pasado Si nosotros Comparamos Estos Trece mil Seiscientos Noventa y ocho Córdobas Con el más Alto salario Mínimo Que tiene Un trabajador Del rubro De la construcción Que es el que Gana más Póngame por favor Doña Adica En la tabla De los salarios Para que más o menos Vea la gente Son trece mil Seiscientos Noventa y ocho Lo que cuesta Solamente Los alimentos Alimentos Básicamente Veamos El sector Agropecuario El salario Mínimo Del dos mil Veintitrés Cinco mil Ciento Noventa y seis Es decir Para poder Lograr Comprar Una canasta Básica En el rubro De los alimentos Un trabajador Del sector Agropecuario Tendría que Trabajar Dos meses O sea Tendría que Canar Dos meses Y un poquito Más Casi tres Meses Para poder Comprar Solamente El rubro De los servicios De alimento Pesca Siete mil Novecientos Tendría que Trabajar Trabajar Casi dos Meses Para poder Obtener La cifra Y comprar Los alimentos Minas y canteras Nueve mil Trescientos Ya le tocaría Un mes Y unos días Más ¿Verdad? Ahí ustedes ven Micro y pequeña Empresa Cinco mil Electricidad Gás y agua Y comercio Nueve mil Quinientos Treinta y uno Aquí está el más alto Construcción Establecimiento Financiero Y seguro Once mil Seiscientos Veintiocho Y no Puede cubrirlo Solamente Para hablar Del consumo De alimentos Que cuesta Trece mil Seiscientos Noventa y ocho Doña Díquel La escuchamos La escucho yo Y traduzco Por acá No lo sé No lo sé No tengo idea Por qué lo encierran En ese rubro Me dice Yadí Que la micro Pequeña Industria Artesanal Y Turística Nacional No tengo idea Por qué lo califican Así No puedo responder No sé Me imagino yo Que son pequeños Restaurantes Que también Trabajan con Artesanía No sé No sé Por qué lo encierran En ese rubro No sé Bueno es que dice Doña Díquel Que pregunta por esto Porque es uno De los rubros Que más crece Pero no entiendo Y que no entiende Cómo es que Si es un rubro De los que más crece Como es de los más mal pagados O de los que ganan Menos En la estructura De los salarios El tema es que El tema es que Póngame de nuevo La tablita Es el segundo Más bajo El de micro Y pequeña Industria Artesanal Turística Nacional 5474 Y estaban En 4977 El año pasado Entonces El más alto 11628 Que es Construcción Establecimiento Financiero Y seguros Y ni el más alto Que es el De este rubro De la construcción Cubre los 13.698 Córdobas Con 72 centavos Que es lo que cuesta Solamente El tema De los alimentos En la canasta De bienes Y servicios Impresionante Impresionante Como Estamos viendo Mermar 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 La capacidad De compra De adquisición De los nicaragüenses Dice doña Adí Que el complemento Viene siendo La remesa Si Pero no todos Los nicaragüenses Tienen a un Alguien Ahora Probablemente El 70 80% De las familias Nicaragüenses Tengan a alguien Fuera de Nicaragua Probablemente Ahora si Pero Y es un complemento Que ayuda A llegar La remesa Ayuda A esta familia A llegar A los 19.331 Que cuesta La canasta De bienes Y servicios Al mes Es la remesa La que tiene Ese impacto Definitivamente Si 200 dólares Que mandes al mes Ya estás hablando De 7 mil 7 mil y piquito Casi 8 mil Córdoba Más los 13 mil Que gana El de la construcción Ya superó 11 Perdón 11 mil Más 8 Ya se acerca A cubrir Con los 200 dólares Que puede mandar Un nicaragüense De los Estados Unidos Ya se acerca A cubrir con esto El tema De Cubrir El total De la canasta De bienes Y servicios Eso si Si se utiliza Bien el dinero Y no se van Al concierto De Luis Miguel No se van A los estadios No se van A Ya saben ustedes A los bares A ver guaro Y a todo lo demás Que es parte De Ese uso Que no es El más adecuado De las remesas Que cuestan Tanto ganárselas Eso es importante Que lo tengamos Siempre Siempre Presente Mario Bruno Mario Bruno Le ayuda a usted A obtener su vehículo Acá en Estados Unidos 786-352-9209 Acaba de llegar usted Acá a los Estados Unidos Con el parol humanitario Necesita un auto Puede ser nuevo O usado Y entonces Mario Bruno Está ahí para que Lo adquiera No necesita Historial de crédito No necesita Social No necesita Permiso de trabajo Solamente con su pasaporte Y con el dinero Para comprarlo Mario Bruno Le ayuda En asunto De De horas A resolver su problema Y si quiere Que se lo lleven Hasta la puerta De su casa En cualquier estado De los Estados Unidos Él tiene También El sistema Para que usted Adquiera su vehículo Y se lo lleven Hasta la puerta De su casa Hablando siempre De economía Y de consumo Y de empleos Unos 18 mil Trabajadores Nicaragüenses De la industria De zona franca Han perdido Sus empleos Durante el último año Según estadísticas Del Banco Central De la dictadura Veamos Como lo informa La Voz de América Las empresas Internacionales Exentas de impuestos Y aranceles Con sede en Nicaragua Conocida como La industria De zona franca Experimentaron Entre agosto Del año 2022 Y agosto De 2023 Un revés En su producción Que les ha obligado A reducir Su mano de obra Principalmente En el sector textil De acuerdo con Estadísticas Del estatal Banco Central La zona franca La zona franca Han despedido A más de 18 mil Trabajadoras El informe Del Banco Central Revela que En agosto De 2022 Había 140 mil Trabajadores En el sector De zona franca Y en agosto De este año El número De empleados Se redujo A 122 mil Ovidio Reyes Presidente Del Banco Central Señala que La industria Ha enfrentado Dificultades Hemos señalado Que la zona franca Este año Como resultado Del debilitamiento De la economía mundial Ha tenido Una merma De demanda El funcionario Espera que La corporación De zona franca Recuperará Su crecimiento En 2024 Las autoridades Nicaragüenses Refieren que Pese a la situación De la industria De zona franca Al cierre De este año La economía Crecerá Entre un 3 Y un 4% Un crecimiento Económico Bastante raro Que no produce Ni empleo Ni bienestar En las familias La Comisión Económica Para América Latina CEPAL Estima que El Producto Interno Bruto Del país Crecerá Un 2% Donaldo Hernández Voz de América Es como informan Sobre la pérdida De 18 mil Puestos de trabajo En la zona franca Estamos hablando De 18 mil Familias Nicaragüenses Que no tienen Ese ingreso Que tenían Hasta antes De esta situación Dice Carol Cruz Ahí en los mensajes Ya es un lujo Comer gallo pinto Queso, crema y tortilla En Nicaragua Y es cierto Cual un botón de rosa Recuerde que va a comenzar La novena de la virgen Pronto Y usted puede adquirir Este libro Que trae los cantos marianos De la purísima Y que cobran vida En una profunda Reflexión bíblica Que realizó El obispo auxiliar De la arqueócesis De Managua Monseñor Silvio José Báez Usted puede adquirirlo Vaya Al ¿Cómo se llama Doña Díquil? Al código QR Vaya con su teléfono En pantalla Digo En modo cámara Váyase aquí A donde está El código QR Con la cámara Y lo va a llevar Hasta el sitio En el que usted puede solicitar El libro Cual un botón de rosa Para que disfrute Más Tenga un encuentro Espiritual Más grande Con El rezo A la virgen El novenario Las canciones Y La fe En María Santísima Que Nosotros los nicaragüenses Tenemos Un enorme Amor Respeto Y cariño Para nuestra virgen Así que si usted quiere Adquirirlo Es la manera que puede hacerlo A través de El QR Que tiene En pantalla Se han mostrado Doña Díquil Y amigos Que nos ven Las primeras Joyas Perlas Y maravillas De la universidad Chico de los palotes Apareció Un Recibo De caja De que está pagando Esta persona No estamos claros Porque se supone Que todo es gratis Yo no lo creo Pero Ya hay Papelería Universidad Chico de los palotes Ya hay Pero vean ustedes La ortografía De las personas Que están trabajando Y saquen por ahí Más o menos Por donde va la cosa Vean ustedes Esto Que maravilla Ahí dice Todo lo que está Borrado Es para que la persona Que pagó No se No se ha identificado Verdad El recibo Y que vayan a A fregarlo Pero De todo esto Lo que llama la atención Es Cuenta de Alumnos Con G Y no con M Cuenta de Alumnos Activos O activa Entonces Más o menos Uno puede sacar Alguna Conclusión De por donde Anda La La calidad De profesionales Que están Llegando Para trabajar En la universidad Chico de los palotes Y si por la víspera Sacas el día Hermano Si por el recibo Sacas La calidad De educación Pero recuerden Que la dictadura Ande en una cruzada Violenta A los que le están Dando Tres mil Córdoba Por el bono De bachillerato Que son Sesenta y tres mil Estudiantes En todo el país Le están Indicando Que necesitan Que Hagan bulto En la universidad Chico de los palotes Y por tanto Hay todo Un enamoramiento Claro Tienen que decirle Gracias al comandante Y la compañera Por el bono Gracias por su generosidad Y por lo magnánimos Que son Pero que tienen Que matricularse En la universidad Chico de los palotes Si Tienen que matricularse Primero Y después Cobra el cheque Para garantizar Que se van a Matricularse La dictadura No da Apuntada Sin Sin hilo Que si creo Acuérdese Que uno de nuestros Principales Problemas Una de nuestras Principales Fallas Ha sido Casualmente Subestimarlos No Eso no lo van a hacer No hombre No van a No creo yo Que se atrevan A A Encerrar Un sacerdote No creo yo Que vayan A Echar A Precio Un obispo Jamás No se les ocurre No creo Que vayan A robarse El edificio De la OEA No creo Que se vayan A salir De la OEA Todo eso Dijimos Que no creíamos Que podían Hacerlo No creo Que vayan A meterse Con Albalus Porque Albalus Ramos Es parte De un gueto Que tiene Mucha fuerza Dentro del Frente Sandinita A donde A donde Está Albalus Ramos No creo Que vayan A sacar Al hijo De Daniel Ortega Al hijo De Daniel Ortega Con la Leticia Herrera Porque es El hijo De Daniel Ortega Que no lo hicieron Que no han Hecho Que cosa No creo Que se roben El Incae No creo Que se roben La UCA No creo Que se roben Todavía Está ahí El Centroamérica El Hoyola No han dejado De ver Para ese lado Entonces Cuando No creo Que no dejen Entrar A mis Universo No Pero Para mis Universo Pues ya Los despatriados Los desterrados Aquí Aquí Lo que Lo que Habría que ver Si la van A dejar Entrar De regreso Y si La van A dejar Ser Ella O la van A Jalar Para este Lado Bueno 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 Todo eso Por eso Les digo Es algo Que nosotros Creíamos Que no Podían Hacer Y lamentablemente En todo Eso Nos hemos Equivocado Lo han Hecho Todo Lo han Hecho Todo Lo único Que no han Hecho Hasta ahora Es Reinstaurar O revivir El servicio Militar Porque no hay Una contra Revolución O una resistencia Nicaragüense En la montaña Pero hasta ahora Un ejército De jóvenes Obligados A armarse Eso es lo único Pero todo lo demás Que pasó En la década De los 80 Lo han hecho Y con Creces Han superado Muchas cosas Así que No es extraño Que les digan Vayan A matricularse Primero Y después Me dice Para aprobarle El cheque De los 3000 ¿Qué sería Por fechado? ¿Qué sería Extraño Eso? Por favor Por el amor De Dios Han sido Capaz De todo Si señor Recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar Quiere verse Elegante Mañana Usted Que vive en Texas Allá en la ciudad De Belén En Texas En Houston Es la 6809 Chimmy Rock A la que debe ir Para que Lo dejen Lo dejen Espectacular Retoque y refrescamiento Del color De su cabello Y otros servicios De belleza Que usted Sale Encantado De Just Roots Color Bar 281 888 5184 Es el teléfono Que debe marcar Para que lo estén Esperando Y usted Se sienta atendido O atendida De maravilla Si señor Cheneez Palacio Sigue siendo Noticia Mundial Señoras y señores La cadena Telemundo Que es la que está Con los derechos De Llevar A Cheneez Acá a Estados Unidos En México Donde se encuentra ahora Y a cualquier lugar Donde la franquicia Quiera trasladar En un jet privado Como le ha cambiado La vida Cheneez Con limosina Con 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 jet privado Con un apartamento En Nueva York Con un salario Anual De por lo menos Por lo menos 250 mil dólares Ay 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 Al año Anual Dije Al año 250 mil dólares Una cosa Espectacular Como le cambió Le cambió la vida Pero no solamente eso Es todo lo que Ella está Provocando ¿No? No Por eso anda Incluso anda un custodio Con ella Anda una persona Que le va Llevando la agenda Bueno Pero más allá De eso Que es Impresionante Por todo lo que significa Ella Con su agenda De la niñez Con su agenda Del tema Del empoderamiento De la mujer Con su agenda Y con su humildad Y con su manera de ser Ella está Rompiendo Barreras por todos lados Impresionante Esta joven Y entonces En Telemundo Ha Batido Récord Vean ustedes Esto que publicaron Hoy en Telemundo Sobre las interacciones Que ha tenido Que ha tenido En todas las plataformas De esta cadena Internacional Mi universo 2023 Quiebra Récords O rompe Récords Con 122 Millones De interacciones En todas las plataformas De Telemundo Impresionante Lo que ha logrado Esta joven Nicaragüense Nacida En Diriamba Licenciada En comunicación Social Graduada De la universidad Centroamericana Colega Periodista Que Ha posicionado Su rostro La bandera azul y blanco De Nicaragua Y nuestro país En las primeras En las primeras En las portadas De diferentes Partes Del mundo Eso ha logrado Chainis Perdón Palacios Le preguntaron Antes de esto ¿Cómo es el impacto Que la Unión Europea Ya la felicitó De manera oficial También Vean ustedes En la cuenta de X Lo que Postearon Felicidades A Miss Universo 2023 Celebramos con alegría Este importante éxito Nicaragüense Y centroamericano Y nos sumamos Al entusiasmo De todas Y todos Los que disfrutan Y celebran En hora buena La Unión Europea Saludando A Miss Universo La nicaragüense De 23 años Chainis Lacayo Lacayo Perdón Palacios Perdón Aquí ya me crucé Bien Le preguntaron Sobre Su regreso A Chainis En una entrevista Con la revista People Le preguntaron Sobre su regreso A Nicaragua Y Esto fue lo que Respondió Dice Leo textualmente La entrevista Vas a regresar A tu tierra Tienes Planes Para Las fiestas Que vienen pronto Navidad En algún momento Para que puedas Entrar a tu tierra Sin problema O habrá algún problema Le preguntaron De la revista People A Chainis Palacios Y respondió Ahorita Yo estoy Con muchísimas Actividades Entonces Necesitamos Organizarnos Bien Para cuando Vaya A regresar A mi país Para cuando Vaya Realmente Tengamos Esa bienvenida Que tanto Merece Toda mi gente Para poder Yo también Compartir Con cada uno De ellos Para también Poder ver A mi familia Poder Abrazar Poder celebrar De manera personal Con todos ellos Y si confío En que haya Y si confío En que vaya a ser En pocos meses Y también Entender De que ahora Tengo una agenda Y un compromiso Bastante lleno De actividades Porque ahora No solo represento A un país Sino que represento A todo el mundo Fue Lo que respondió La bellísima Joven Dirian Bina Sheinis Palacio A la revista People Es la primera Vez que Ella responde Directamente Cuando vuelve Y si cree Que puede haber Problemas A su regreso Y ella Como les digo Indicó Que ahorita Está con muchísimas Actividades Y que tiene que Organizarse bien Y que no solamente Responde A Nicaragua Sino que responde A todo el mundo A una agenda De todo el mundo Porque ella es Miss Universo Si señor Se acuerdan que ayer Hablamos del muro En donde se estaba Pintando El rostro De mi universo Y que quienes estaban Haciéndolo Fueron impedidos Por Guardias Sandinistas De civil Esta Esta imagen De la derecha Estaba allá En Estelí Hasta allá Había quedado El mural Cuando llegaron Los mequetrefes De la guardia Sandinista A detener Todo el trabajo Artístico Que estaban haciendo Y a llevarse A estos Ciudadanos Que estaban Plasmando El rostro De mi universo En el muro De esta casa Eso fue ayer Como les digo Los secuestraron Por una hora Y después Los dejaron En libertad Indicándoles Que cuidado Se atrevían Nuevamente A intentar Hacer algo así Porque no Estaba Autorizado ¿Por quién? Ya ustedes saben Por qué Ahora vean Entonces Cómo está el muro En donde se había Comenzado a hacer Esta obra artística En honor Al universo Así quedó Blanquito 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 Le dieron como Días pasadas Para que no hubiese Ni el más mínimo Recuerdo De que allí estuvo Por unos minutos El rostro De Cheguinís Palacios Miss Universo Si señor Y Asesínica Hoy Estalló Fúrica Vomitó Todo lo que pudo En contra De los medios De comunicación Independientes Independientes Y en contra De los ciudadanos Y ciudadanas Que celebran Alegremente La coronación De Nuestra Miss Nicaragua Como Miss Universo Y hasta un Escrito Específico Lo distribuyó Entre los medios Oficiales Oficiales Soltó Su amargura Y soltó Su frustración Porque Todo lo que ha ocurrido En los últimos días A ella la tiene Irritada Porque Esta joven Nicaragüense Está fuera De su control Está fuera De su Égida Eso no la tiene Tranquila Entonces Todo lo que Soltó En contra De los medios De comunicación En contra De las personas Que han celebrado Es Casualmente Toda la amargura Que ella Tiene en su ser Viendo que Una nicaragüense Que no es ella Una mujer nicaragüense Que no es ella Rompe Por todos lados Los récords Vuela Por todo lo alto La ven De manera positiva La aplauden La admiran La quieren La llaman Le dicen Venga Quiero A ella A ella Asesínica En el mundo La ven como Lo que es Y nada más Una Mujer criminal Una mujer Maléfica Una bruja Perversa Que Se ha encargado De acabar Con la democracia Agarrada de la mano Del violador De su marido Y Eso no es Nada grato Que esté sancionado Por los Estados Unidos Que esté sancionado Por la Unión Europea Que te digan Dictadora Dictadura Régimen criminal Régimen asesino Autor de crímenes De lesa humanidad Por eso es Famosa Asesínica No No estoy Estoy yo Doña Dickel Nada más Dando el Contexto Para llegar Al punto De porque Ella está En ese En 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 Envenenada Entonces Ella es famosa Por Estos Estos elementos Que le acabo De mencionar No es Por algo Positivo No es Porque el País La ame No es Porque el País La adore No es Porque el País La La Quiera Ella es Lo que Desearía Que la vean Como Cheney La callo Y que bueno Quería ver Si estaba Pendiente De que Me equivocaba De nuevo Entonces Ella está Amargada Por cómo Están viendo A esta joven Dirían Vina Entonces Hoy No le voy a poner Todo lo que dijo Porque no se trata De eso Hoy Bueno Habló De corazones Mezquinos De Alevosos Y desleales De malignidad Diabólica Ay mamita El diablo Hablando De sartén Dice Que eso Se ha ido Para siempre Se ha ido Siempre Para siempre Y añadió Epítetos Como Traidores Y cobardes Dice que Nicaragua Tiene Una paz Y que no admite Provocaciones Maquilladas Ni confabulaciones Ni distorsiones Ni manipulaciones Burda Bulgares Elementales Propias De siervos Imperiales Fracasados Y derrotados Anquilosados En la vieja historia Es que la paz No la van a lograr A ver Habla de la paz En el escrito En once ocasiones Y paz Es lo que menos Tienen Y yo me alegro Muchísimo Lógicamente Que me alegro Muchísimo Me alegro Muchísimo Que la jodedera Como se dice No la deje en paz ¿Se acuerdan? No la deje de joder Eso No ha podido De ninguna manera Lograrlo Y este tipo De vómito De parte de De cínica Lo confirma Lo ratifica Bien Entonces dice Que no pasarán Nunca Las intenciones Pérfidas Ni los forajidos Y malagradecidos Ya apátridas Corazones paralizados Entregados al demonio Ay, ay, ay Aquí dice algo Que Pues lógicamente Ahí le doy la razón Dice Que no Venden su alma Al demonio Yo no puedo Venderme a mí mismo Mi alma A mí mismo No puedo hacerlo Escuchen Este extracto De Esta verborrea Hepática Y flamígera De la más Terrible La más horrible Y espantosa De Nicaragua En estas horas Y en estos días De nueva victoria Vemos el aprovechamiento Grosero Y la tosca Y malvada Comunicación Terrorista Que pretende Convertir Un lindo Y merecido Momento De orgullo Y celebración En golpismo Destructivo O en un retorno Por supuesto Imposible A las nefastas prácticas Egoístas Criminales De quienes Como vampiros Y vividores Se han servido Del pueblo De los bienes Del pueblo De los patrimonios Naturales Culturales Legítimos Patrimonios Del pueblo Nicaragüense Sufre Asesina Sufre Vamos a seguir No te preocupes Que vamos a seguir Dijo que cualquier Plan diabólico Y malévolo Para quitarle Para seguirle Quitando la paz Más de lo que ya Se le quita Va a ser Definitivamente Obstruido Por la fuerza Que protegen A esa revolución Inexistente Cualquier plan Cobarde Y huérfano De ideas De ideales De valores Y de líderes Cualquier plan Diabólico Y malévolo Que atente Contra el derecho De Nicaragua A vivir Seguros Tranquilos Y en la vitalidad Y el vigor De la alegría Y el trabajo La seguridad Y la paz No será Nunca Un plan Nicaragüense No tendrá La gracia De Dios Solo son Necias Torpes Maquinaciones Delincuenciales De chanchullos Disipados Que pretenden Atentar Contra el brillo Hermoso De la belleza Y la paz La belleza Ella representa En esta fotografía La belleza Y el padre Marco Estuvo Marco Soma Riva Tuvo Diría yo El tino De decir El domingo Pasado Allá en la iglesia Santa Agata Que tenemos A la más bella Del mundo En Nicaragua Y también A la más terrible La más espantosa Y horrorosa Si Rosario Murillo Así es Quien es la más linda Y te miras Es como la bruja De Blancanieves Espejito Espejito Y aun con esta imagen Horrorosa Que nosotros ponemos Esa imagen No está retocada Esa es una imagen Original De una fotografía De ellos mismos Es así de fea Así de horrible De horripilante Así es Asesínica Pero se atreve Ella a decir Lo siguiente No pretendan A nosotros Los que lógicamente Les quitamos el sueño A los que le quitamos La paz Y los que le provocamos Que Se desespere De la manera En la que estamos Escuchándola Dice que no pretendamos Aprovechar La belleza De Chinese Palacios Desde la fealdad O sea La más horrible La más aprovechada La más trepadora Y oportunista Esta ganchera Murillo Pretende Ponerse como el ejemplo De quien no le saca Ventajas a nada Es que es parte De su cinismo galáctico Increíble Que los vanidosos Locos Malos Dejen de aprovechar Tanta belleza Alegría Y talento Nicaragüense Que dejen de manosear Los merecidos Triunfos De una bonita Muchacha Para esconder Su insignificancia E incapacidad Y enturbiar Con sus Ridículos Y cursi Delirios Nuestra bendita Agua Imagínense O sea El mundo Fíjense como Está amargada Con lo que pasa Con Mis universos El mundo Ve a Cheinís Palacios En Telemundo En Diferentes Portadas De los Periódicos Más Importantes Y Las Cadenas de Televisión Más Importantes Del mundo Y Yo escucho Como Alaban La belleza De la joven Nicaragüense Ella Mezquina Envidiosa Y con Con razón Camila Ortega No es Ni la uña Quebrada Del pie Izquierdo De Cheinís No es No es Camila Perdón Y ha tratado De ser modelo Y no hay forma De que sea modelo Entonces Como no pudo ser modelo Se inventó Nicaragua Diseña Para Para tratar De Igual que el cantante Este Frustrado El tenor frustrado Para tratar De satisfacer Algo que no Pueden ser Entonces Cuando va A Nicaragua Diseña Ya se viste Como las modelos Es modelo No A ver Póngame Añadique Por favor Cualquiera de los Videos de Cheinís Cuando viene De frente Caminando con su traje De baño Y uno dice Que espectacular Silueta Que manejo De El escenario Que pasarela La que hace Cheinís Camila Ortega Por eso es que Le pesa muchísimo Hablar De lo Bella De lo Impresionantemente Bella Que es Universo Nicaragüense De una Bonita Muchacha O sea Ahí te demuestra Que ella Está Absoluta Y totalmente Incómoda Con una mujer Que ha opacado A todas A todas Las demás mujeres Nicaragüenses En este momento El rostro De mujer Nicaragüense Hoy es Cheinís Alondra Palacios Cornejo Entonces Uno piensa En la Camila Antonia Y mira A esta Belleza Nicaragüense Miren eso Espectacular Vean Esa vuelta Para acá Para allá Atrás Vuelta Espectacular Mira a la Camila Antonia Con esos balandranes Que se ponen Los que se ponen Antes de estar Panzona Mis que Mis que Mis corrupción Ah tal vez Mis vampiras Del presupuesto Si hay vampiros Son sus hijos Del presupuesto Chupan 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 Del presupuesto Y todos lo mantenemos Con nuestros impuestos O sea Si hay vampiros Si hay sanguijuelas En Nicaragua Precisamente Son los Ortega Murillo Y lamentablemente Son una dictadura Familiar Que todos La mantenemos Con nuestros impuestos A este par De zánganos Sátrapas Criminales Y esa marimba De chavalos Y chavalas Los mantenemos Nosotros Entonces cuando Uno mira Y escucha A Hace cínica Y se Referirse A A Cheinís Palacios Como una Bonita Muchacha Mientras Mientras el mundo Se rinde A los pies De Cheinís La ve Volar Rompiendo Todo lo Establecido Entonces Te das cuenta De la mezquindad Que tiene La molestia Que le provoca Y sobre todo No tener El control Sobre ella No poder Además Sabida De que Cheinís Representa Todo lo que Es lo contrario A la dictadura Por lo que Es ella Hoy Una licenciada En comunicación Bueno primero Viene Viene de la humildad No Es sandinista Es estudiante De las que Tuvo que pedir Rai Montarse en un bus Vender Buñuelos En acatamales Con su mamá La historia Del nicaragüense Que no es una Trepadora Criminal como ella Ni ninguno De sus hijos Nada Tiene que ver Entonces Cheinís Hace que Ese molde Que ella quisiera Tener Sea simplemente Inalcanzable No se pueda Ninguno Ninguno De los Ortega Murillo Ninguno Nadie Está Ni siquiera Como le decía En la En la En la uña cortada O sea En lo que se quita Ya cae en el suelo Eso Ni ahí De lo que es esta joven Y por eso Uno entiende Tanta frustración Tanta molestia Y habla Contra los medios Porque somos los medios Los que Hemos mostrado A la gente De Nicaragua En las calles Con la bandera Azul y blanco Celebrando Asumir Universo Y eso también Los mantiene A ellos Paranoicos Hablan Cuidado Cuidado Esto es peligroso Y mire Hay algunos No se si Esto que escribió Y que leyó Esta Maléfica Murillo Hoy Lo escucharon Los Los Mequetrefes Que trabajan Para la dictadura Porque hay uno De ellos Que se tiró Un churro de marihuana Un tartamudo Que escribió Un artículo Que hasta Menciona que Esta joven Mis universos Es un proyecto De la CIA Que todo Estaba planificado Y que bueno Esta va a ser La candidata A la presidencia Porque como no hay Candidato de la oposición Deja la droga Hermano Como dijo Miguel Mendoza Están haciendo daño Busca ayuda Busca ayuda Porque se está haciendo daño Y uno ve Entonces Y hay Toda una contradicción Y la hipocresía De siempre Porque yo he visto A varios Alto parlantes De la dictadura Despotricando En contra de la Bonita muchacha Diciendo que es Tranquera Que es golpista Entonces hay Y al estado Que le han dicho Ni siquiera la mencionen Aquí El que mencione Va a ser sancionado O sea Es eso Lo que está ocurriendo Y nosotros Los medios de comunicación Independientes Lógicamente Que Solamente Transmitimos Lo que vemos Lo que confirmamos Y lo que Pasa En nuestro país Y fuera de nuestro país Que tiene que ver Con nuestro país Así que Escuchemos La última parte De su De su Alocución Acalorada Y vomitiva De esta tarde Veremos en grande Nuestra belleza Nuestro talento Y no Pretendamos Aprovechar Desde la Fialdad La belleza Porque solo Solo almas Que de verdad Son feas Porque Pretenden Arrebatarle A otros Los atributos Solo en Almas Que no Que no Conocen El amor Cabe El aprovechamiento El arrimismo Ese Eso que refleja Al fin y al cabo Su propia Orfandad E inutilidad La insignificancia Y Nicaragua Nuestra Nicaragua Tan significante Tan significativa Tan llena De victorias Aquí En esta Nicaragua La violencia El retorno A cualquier otro Tiempo De malignidad No pasará Alma fea Se mira al espejo Y escribe Se mira al espejo Y esta fotografía Es la que pone Porque esta es la Que más la representa Se mira al espejo Y escribe Hablando de amor La que le dio La patada En el trasero A su hija Violada por Ortega Hablando de ¿Puede tener amor Esta culebra? Por el amor de Dios No puede tener amor Aquí como esta Antes de seguir La familia Multiservices Recuerde La familia Multiservices En North Miami En O'Keechobi En Hialeah En diferentes Puntos acá En Miami En la Florida Estoy esperando Que usted resuelva Todos sus problemas En una sola sentada Taxes personales Corporativos Item number Recuerde que también Les presta servicios De asesoría Con el parol humanitario Envío de carga Puerta a puerta Todo esto en un solo lugar En la familia Multiservices De North Miami En la familia Multiservices De Hialeah Y en la familia Multiservices En cada uno De los establecimientos Que tienen allá En O'Keechobi Ahora Todo esto Para que usted Encuentre en un solo lugar Todas las soluciones En la familia Multiservices Todo Todo es posible Y uno que Que dicen Que está secuestrado Dicen Esto no está Plenamente confirmado Este joven Conocido como Tropicón Sandinista Este joven En una celebración Del 19 de julio De años anteriores Fue el que se atrevió A sacar su teléfono Y hacer una transmisión En vivo Y lo agarraron Unos escoltes Se lo llevaron Lo patearon ¿Se acuerdan ustedes? Estaba emocionadísimo Porque estaba sentado Aquí estoy Soy de la élite ¿Se acuerdan? De los escogidos Y creyó que Eso no iba a provocar Ningún problema Lo agarraron Le doblaron el brazo ¿Se acuerdan? Pues entonces Ha estado Gracias a René DJ Que nos manda Hay un super sticker Gracias Bendiciones Entonces Ha estado Reconociendo Lo que el mundo reconoce La belleza Esta joven De 23 años Nacida en Diriampa Y Echándole en cara A los Mentecatos A los Estólidos De los medios De comunicación De la dictadura Sobre todo Estos que hacen Farándula Estos que son Estos que son De payasos De circo Baratos Estos Entonces Tropicón Sandinista Les dijo Bueno pues Ahora que la mujer Logró el cetro Y ustedes Estaban burlando Y ya estaban Bulgareando La queremos En canal 36 Y le habla Rosario Murillo En esto Entonces yo creo Que a ver Tengo mis dudas Sobre esto Yo también Y es comprensible Es comprensible Por lo que está pasando En Nicaragua Y que este tipo Se atreva a hacer tal cosa O no midió O es parte De un show Para después decir Que no estaba preso Pero bueno Vean más o menos Lo que estaba diciendo Él Despotricando Contra las Contra las minucias Televisivas Que se atrevieron A hacer una burla Una chacota Completa De la Miss Nicaragua Ahora Miss Universo Cheinís Palacios Envíen A Cheinís Palacios A una conferencia De prensa Al canal 13 Y que sea entrevistada Por todos Esos Representadores De televisión Que se burlaron Se mofaron Y hasta le hicieron Bullying a la chavala Por vender buñuelos Desde aquí Yo le hago Un llamado A la presidencia De la república Que manden A Cheinís Palacios Al canal 13 Y todos queremos Ver a Cheinís Palacios En el canal 13 Y todos queremos Ver que sea entrevistada Por los presentadores Que le hicieron Bullying Que le dijeron Mis buñuelos Que se burlaron De su traje de sanate Que le dijeron Mis COVID Que la despreciaron Que le dijeron De todo Que se burlaron Se mofaron Le hicieron bullying La menospreciaron Discriminaron su trabajo Nosotros Todos en Nicaragua Queremos ver a Cheinís Palacios En el canal 13 Siendo entrevistadas Por eso Remedios de presentadores De televisión Y ojalá Y ojalá Que Doña Rosario Murillo Se dé cuenta Por estas tapas Del Tropicón Que me debe de recordar La compañera ¿Cómo está compañera? Hace años que no la veo Y por supuesto El comandante Me debe de recordar ¿Cómo está comandante? ¿Se acuerda de mí? Soy yo otra vez Ay Dios mío Ya me imagino Hola compañera Soy yo otra vez Pero ahora vengo En son de paz Dice Férez Dice Mañana el chipote Dice por ahí Tropicón Lo que debo manera Dice por ahí Tropicón Es compañero Ay 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 Uno puede A ver Puede tener sus dudas Pero lo que dice este tipo Es verdad Porque a veces Estoy yo Coincidiendo Con lo que dice Un cenutrio Pero este Don Quicón Tropicón Perdón Don Quicón Es el de El de Mario El de Mario Bros Este Tropicón Sandinista Dice una Dice una realidad A ver Ustedes que estuvieron ahí Se burlaron del traje Se burlaron de los buñuelos Ahí andan ahora Metidos en la lengua Quien sabe donde esto Y justificándose No Si Y que fue lo malo que hice Y que fue lo que dije mal No Si yo no me burledé O más bien estaba diciendo Exaltando Pero lo que dice Tropicón Sandinista Que no se sabe en realidad Si está O no Secuestrado Eso no nos consta Todavía hasta esta hora Lo que dice Es una realidad Ahí deberían de llevarla Cuando se acaso Pues Y Para que Mauricio Y la tal Camila Antonia Y todos estos Sanguijuelas Garrapatas Presupuestarias Hijos de la De la dictadura Pues Tengan el espacio Y le abran la puerta Ahora Yo pienso Y lo decía ayer Que los zapatos En los que está esta joven Aparte de Su trabajo Extraordinario Que está haciendo Por todas partes Ahora Por donde va La admiran La saludan Y la quieren Pero estar en los zapatos Del otro lado Se me refiero A otro aspecto De los zapatos Es Lo difícil Que se le va a hacer A ella Cuando le toque Realmente Ir a Nicaragua Si es Que la van A dejar Volver A Nicaragua Que yo tengo Todavía dudas Y tengo dudas ¿Por qué Doña Dickel? Porque ya dijimos No creo Que no la dejen entrar Y pasó Que no dejaron entrar A XY No creo Que echen preso Al obispo Ahí está preso Al obispo No quiero decir Que la van a dejar entrar Prefiero pensar Que es posible Que no la dejen entrar Doña Dickel Dice La van a dejar entrar No creo Que hagan eso Cuando pase lo contrario Se lo voy a recordar Ahora Oña Dickel Tiene unos puntos Y me dice Más bien ellos quieren Llevarla Para sacarle provecho También Para decirle al mundo Que es mentira Que no están Prohibiéndole nada Y que ellos la quieren Ya pueden tener Pensamientos Antagónicos Y posiciones Completamente encontradas Pero que No pues O sea Ella es Una nicaragüense Que es una Una bonita muchacha A la que hay que Pues darle su lugar Como Como reina De la belleza A nivel mundial Entonces va a ir Al canal 4 Y los medios El resto de De personas Que no sean De esa Claque No van a tener Acceso a ella Van a controlar Si acaso Fuese así La van a controlar Por aquí Por allá No te metas aquí No te metas allá Usted se me queda En su casa Con su gente No me vaya a hacer Mucho relajo Porque Detrás de todo esto Está la CIA Hay una trama Volpista Contra Por eso Añadí Que puede andar Con el equipo Que quiera Pero dentro De un país Que está regido Por una dictadura Ese equipo Tiene que hacer Lo que la dictadura Apruebe O no Si no No la dejen entrar Y estaremos Pendientes de eso Pero De nuevo Estar en sus zapatos No es sencillo No es sencillo Porque Si hace Algo que Deprecia la dictadura Ya tiene Públicamente Por ejemplo Ya Se genera un problema El silencio Le ha generado El reclamo De algunos necios Que quieren que hable De los derechos humanos De los nicaragüenses Cuando en realidad Ya en sí Ya ha hecho Sin decir Una sola palabra Ha hecho una Una cantidad De reivindicaciones Propias Como la bandera En las calles El poder salir Gritar Sentir La nicaraguanidad Que te Que te Que te erupciona Que te sale por todos lados Que quieres bailar Nicaragua mía Que quieres bailar Palo de mayo Que quieres bailar Que quieres comer Gallo pinto Que quieres comer Que si O Nagatamal Chancho con yuca El vigorón El cacao La chicha Del mercado Con el hielo Picadito Eso Ahora Me dice Oñadí Que me recuerda Extraño Me dice Que la Xiomara Blandino Que hasta el sábado Estaba también Cantando Nicaragua Nicaragüita Celebrando Nicaragua mía Perdón Porque Nicaragua Nicaragüita No la pude cantar A ella No puede Nicaragua mía De repente Desapareció El tema De Cheinis Palacios De sus cuentas De redes sociales Hablando De que estaba Hablando ahora Vendiendo algo No recuerdo que cosa Algo de productos Que ella vende Pero se desapareció La Miss Universo Desapareció De las cuentas Y de los comentarios Hace cuatro días Publicó la última cosa Relacionada con Con Palacios Y de ahí Chao Nos vemos Bueno Aquí hago El detente Vamos a ver Que pasa con Tropicón Tropicón Sandinista Que les dijo A los A los payasos De Circo Barato Que vulgariaron A Miss Universo Que ahora la lleven Entonces Cuando si acaso Que la lleven Ahí mismo Y que Le den su espacio Y su lugar Y le dice A la compañera Hace cínica Que si se acuerda De él O sea Si esto fue en serio Lógicamente Que tiene que estar Secuestrado Se está burlando De ellos También Pero como Todo podemos Esperarlo Podría ser también Parte de una estrategia Para después salir Diciendo No estaba secuestrado Lo que pasa es que Estos medios Siempre todos Lo exageran Y falso Lo que pusimos aquí No es que está secuestrado Se dice que está secuestrado Algo que no nos consta Lo que pusimos Fue lo que él dijo Que es una realidad Muy pocas veces Coincido con un Coprófago Este caso Tropicón Hace lo De él Bien Vamos a la pausa Comercial Cuando volvamos Por primera vez El embajador De Uruguay Ante el Consejo Permanente De la OEA Washington Abdala Estará con nosotros Vamos a hablar con él Porque ya está conectado Ya doña Díquel Ya me hizo doña Díquel Seña Que estamos listos Vamos a hablar con él Sobre Que pasa después Del 19 de noviembre Cuando ya la dictadura No está Haciendo parte De De ese Organismo continental Y Lo que vamos A estar conversando Es El seguimiento La posibilidad De que la dictadura Reciba presión Sobre De parte De la comunidad Internacional Este y otros temas Conversaremos con Nuestro invitado Que ya está En línea Y le agradecemos La entrevista Desde ya Al embajador De Uruguay Ante la OEA Washington Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café Con voz Ahí encuentra usted La ruta Para sumarse A la familia De los Patreons Y Apoyar A este programa Para que todos los días Tengamos Esta ventana abierta Para informarnos Para analizar Para comentar Y para intercambiar También Desde 3 dólares mensuales Desde 3 dólares mensuales Usted puede Ser un patrocinador directo Así que le agradecemos A los que ya lo han hecho Y a usted que se va a sumar También Le damos Las gracias Va a haber una actividad Doña Dickel En Georgia ¿Verdad? A partir De El 28 De noviembre Que comienza el novenario Póngame por favor Doña Dickel Lo que se va a estar dando Allá En En este restaurante Que ustedes ya lo conocen Allá en Georgia En Milinda Managua Nicaraguan Cuisine and Bar Va a haber purísima Todos los días En el novenario O sea Desde el 28 de noviembre Hasta el 7 de diciembre A partir de las 6 de la tarde Va a haber purísima 5530 Buffer Highway North Cross Georgia 30071 ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María Entrada gratis Todas las edades Son bienvenidas Allá en Milinda Managua Nicaragua Cuisine and Bar Y vean que rico el brindis Póngame por favor El brindis Ay que rico Vean ustedes que rico esto Cajetita De coco De leche De Nicaragua El brindis Ahí en Milinda Managua Nicaraguan Cuisine and Bar Pausa comercial Amigos televidentes y oyentes Siganle dando me gusta Al programa Para que nos ubiquen Siempre dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Cada uno de sus me gusta Lo apreciamos mucho Le damos gracias por Siempre siempre Acompañarnos En esta Mecánica Que Hace que el programa Esté ahí Dentro de los primeros lugares En las audiencias De los medios digitales Pausa y volvemos Con el embajador De Uruguay Washington Abdala Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz La abuelo junto a vos De la noche Si podemos boostar ese ruledo Pero no la doga Como puedo oerte Piensan Síars